Hola amigos, yo soy Paulo Piña y estoy contento de mostrarles cómo ha quedado nuestro nuevo estudio de preproducción creativa en Amarillo Mono Aural. Amarillo Mono Aural es una empresa, una iniciativa conformada por músicos, creativos, arreglistas, editores de audio, editores de video, que se han dedicado a trabajar conmigo durante 15 años mis propias producciones musicales, pero que también de manera alterna ponemos al servicio de otros compositores nuestro trabajo para la producción de temas. Estamos especializados en grabar, producir y arreglar temas para cancionistas. Y en este video te quiero contar brevemente cómo es el proceso de trabajo que es súper amigable y súper lúdico. Chécalo. Bueno, lo más importante que tienes que saber es que tú no tienes que invertir grandes cantidades de dinero, ni de tiempo, ni de esfuerzo. Este es un concepto que a mí me gusta llamarle música portátil o es como si trajeras a tu crew, a tu productor portátil en tu bolsillo, en tu celular. Porque tú mandas por WhatsApp un audio cantando tu canción, así con una nota de voz, no tiene que ser una grabación profesional. Nosotros nos encargamos de hacer toda la base de la canción, te proponemos un estilo, una instrumentación, una duración, un tipo de ritmo y tú coordinas todo este proceso a distancia y bueno, son pláticas por WhatsApp o videollamadas. Una vez que el arreglo a ti ya te convenció, completamente acudes a nuestro estudio y grabas tu voz. Así de simple es, los tiempos de proceso pueden tomar de una semana a un mes dependiendo de la complejidad del tema que tú quieras producir y los costos son súper reducidos. Yo entiendo que a veces el trabajo, el cuidar a los niños, las lanas, son temas que nos detienen un poco porque decimos es que no tengo tiempo de estar produciendo. Bueno, aquí realmente no eres tú quien tiene que hacerlo, somos nosotros los que desarrollamos toda la idea y al final recibes un máster en tu correo y lo tienes listo para subir a plataformas. Entonces, bueno, te invito a que te contactes conmigo, a que me mandes un inbox y platiquemos, produzcamos, imaginemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!